Las manos de Mingo, sorpresa de San Valentín. ¡Hola de nuevo, manitas! Bienvenidos una vez más a las manos de Mingo. Hoy es un vídeo diferente, ya que contaremos con la colaboración especial de una gran amiga youtuber, Mika del canal de moda y belleza Maika Beauty. Si queréis saber más sobre su increíble contenido, os dejaré su canal en el comentario fijado. Bien amigos, hoy haremos un delicioso postre para sorprender a tu pareja con un regalo especial. Este postre es muy original y con la ayuda de Mika lo presentaremos en este precioso envoltorio, hecho a mano por nosotros mismos. ¡Qué mejor detalle que un regalo hecho por nuestras propias manos! ¿Verdad? Atentos a la elaboración de la receta para no perder detalles. Así que sin más sazón que añadir, vamos con la receta. Realizaremos una cúcula de chocolate con estos ingredientes. 300 gramos de chocolate negro para fundir, 100 gramos de chocolate blanco para fundir, 2 o 3 globos de fiesta de un tamaño máximo de 25 centímetros. Prepararemos también una capa de fondant, para la que necesitaremos 50 gramos de fondant y colorante comestible rojo en gel. Realizaremos además un bizcocho pequeño con los siguientes ingredientes. 4 huevos, 100 gramos de azúcar, 10 gramos de azúcar de vainilla y 100 gramos de harina. Ok amigos, como tiene que reposar en el congelador, vamos a empezar con el chocolate. Vamos hacia los fogones donde tendremos una olla pequeña con agua muy caliente para poder fundir el chocolate a baña maría. En un bol de metal pondremos los 300 gramos de chocolate negro para fundirlo poco a poco. Es importante que sea un bol porque nos ayudaremos de su forma para el siguiente paso. Por cierto manitas, si te gusta el chocolate, en este canal tengo otra deliciosa tarta de chocolate que es muy fácil de hacer y sin horno. Anímate a hacerla que seguro te quedará genial. Bien, una vez derretido el chocolate lo dejaremos reposar 5 minutos. Prepararemos uno de los globos de fiesta. Lo inflaremos hasta la mitad de su capacidad, más o menos unos 15 centímetros. Ahora con el globo engrasado con aceite vegetal lo cubriremos con el chocolate derretido que debe de estar tibio ya. Así amigos, poco a poco y con mucho cuidado para que el globo no explote. Y si eso pasa no os preocupéis que para eso tenemos los globos de repuesto. Por eso os recomiendo hacer este proceso con al menos dos globos. Bien, una vez cubierto más de la mitad, pondremos el globo en un recipiente para poder tenerlo de pie. Y lo llevaremos al congelador durante unas dos horas más o menos. Ahora continuaremos con la elaboración del bizcocho. Precalentaremos el horno a 180 grados durante unos 16 minutos. Vamos a preparar en un bol donde agregaremos los cuatro huevos. Seguidamente le pondremos los 100 gramos de azúcar junto al sobre de azúcar de vainilla. Ahora mezclaremos esto hasta que quede más o menos disuelto para poder empezar a incorporar la harina. La verteremos toda y batiremos enérgicamente hasta conseguir que se compacte y que veamos que no quedan grumos. Esta es la textura que debe de quedar, manitas. Ahora engrasaremos bien el molde con mantequilla. Seguido ponemos toda la mezcla en este y ya podemos llevarlo al horno. Debemos dejarlo 20 minutos a 180 grados también. Pasado este tiempo ya tendremos listo el bizcocho y lo sacaremos del horno. Dejaremos reposar unos minutos para luego poder darle forma. Para ahorrar el tiempo yo tengo aquí un bizcocho ya preparado. Al cual le he quitado la parte de arriba porque necesito que sea una superficie plana y uniforme. Sobre esta superficie pondremos un molde de forma de corazón y procederemos a cortar el bizcocho. No importa ser muy cuidadosos con los cortes ya que luego esto irá forrado con fondant. Perfecto amigos, esto ya está listo y ahora vamos con la preparación del fondant. Como yo he conseguido un fondant ya preparado, solo voy a teñirlo y darle la consistencia que necesito. Si queréis hacer el fondant tenéis que mezclar en un bol azúcar glas, glucosa y una clara de huevo. Y mezclaremos enérgicamente hasta conseguir una textura compacta. Los porcentajes para esta receta os los dejo en la descripción del vídeo. Pero decidme en los comentarios si queréis ver en una receta como hacer fondant casero. Y ahora que está con esta consistencia y vemos que no se agrieta, vamos a poder forrar el bizcocho. Arroparemos el corazón del bizcocho con el fondant de esta manera, procurando dejar solo un borde para sellarlo. Cuando tengamos forrado el corazón cortaremos el sobrante y trataremos de unir las dos partes. Mirad que bonito va quedando manitas. Con el sobrante vamos a hacer un relieve al bizcocho para que sea más romántico aún. ¿Qué os parece este detallito? Ahora sí, con esto listo vamos a terminar la cobertura del chocolate. Haremos una sencilla decoración con chocolate blanco. Repetiremos el proceso de baño maría como en el chocolate negro. Una vez derretido lo dejaremos reposar unos minutos solamente. Lo que queremos es pintarle unas líneas a la cúpula. Así que sacamos nuestro globo y con la manga pastelera de chocolate blanco pintamos líneas sobre él. Así manitas. Ahora lo dejamos endurecer nuevamente en el congelador. Mientras nos tomamos unos segunditos para que os podáis suscribir al canal y no os perdáis ninguna receta. Clic en el botón de suscripción amigos, no te arrepentirás, ya lo verás. Bien, una vez que se haya endurecido el adorno de esta cobertura, nos disponemos a preparar la cúpula para el montaje de este regalo. Sacaremos el globo del congelador y lo pondremos boca abajo para poder despegar el globo del chocolate. Pincharemos el globo con un alfiler para explotarlo. O como lo hice yo, con una navaja que tenía a mano. No os preocupéis si queda pegado porque sería sencillo de sacar. Ahora con todo listo os voy a dejar con Mika de Maika Beauty porque esta vez el emplatado será diferente. Dejaremos este regalo mucho más sorprendente. No os la perdáis porque seguro que os va a encantar. Hola amigos del canal de las manos de Mingo. Como ya os lo ha dicho Mingo, yo os voy a enseñar a hacer este envoltorio para poder entregar como un hermoso regalo el delicioso postre que ellos han preparado. El material que vamos a usar va a ser un trozo de poliespán de la medida que vayáis a necesitar, un globo del tamaño de la cúpula, cinta para hacer el lazo, pétalos para decorar, algo para medir, lápiz, tijeras, una pistola de silicona y por último dos foami. Todo esto dependerá del tamaño que vayáis a querer. ¡Empezamos! Como veis yo tengo aquí dos trozos pequeños de poliespán que voy a unir para formar la medida que necesito. Ahora voy a rodear el marco con pétalos dejando el centro al descubierto para colocar aquí el bizcocho. El centro medirá lo que medía el globo que os he puesto en los materiales. Seguidamente uniremos con silicona las dos láminas de foami. Ahora colocaremos nuestra base en el centro. Para ello nos ayudaremos con una regla o en mi caso con una cinta métrica. Los cuatro lados fueron de 24 centímetros. A continuación marcaremos unas líneas rectas siguiendo la trayectoria que marca cada esquina de la base. Más o menos así como estáis viendo en el vídeo. Y ahora cortaremos todo lo que hemos ido marcando. Bien, como ya podéis ver yo he ido adelantando trabajo y he colocado un trozo de cinta en cada extremo. Seguidamente he utilizado un método muy sofisticado para poder redondear las esquinas. Seguro que tenéis muchos de estos por la casa. Una vez hecho, decoraremos el exterior de nuestra cajita. Pegaremos pétalos en cada extremo y en lo que vaya a ser la cara de la caja, haremos un corazón. Con los sobrantes del foami aprovecharemos a hacer tres corazones en diferente tamaño para dar un efecto relieve. Y cuando los tengamos, los pegaremos entre ellos. Y a continuación, dentro del corazón de pétalos. ¡Y miren qué bonito! Para atarlo, tenéis que seguir estos pasos. Cogeremos un lateral con la parte trasera de la caja y el otro con la parte delantera. Procurando que los laterales queden por debajo. Ahora, estad muy atentos y mirad cómo hago yo el lazo. Si os dais cuenta, yo directamente hago dos orejitas y las ato. De esta manera, conseguiremos abrir la cajita de un solo tirón. Y para terminar, vamos a poner el postre dentro de la cajita. Prepararemos el bizcocho con un palillo para que se sostenga firme a la base. Lo ayudaremos con dos trocitos de fondant a cada lado del corazón. Si te quieres lucir, no dudes en poner un detalle encima del corazón. Como toque final, lo taparemos con la cúpula de chocolate. Y cerraremos la cajita para poder entregarlo. Si os ha gustado, no dudéis en intentarlo. Ya que es un detalle muy bonito y hecho por nosotros mismos. Os invito a que le echéis un ojito a mi canal. Y si os gusta lo que veis, no dudéis en suscribiros. Y sin más que decir, os dejo de nuevo con Mingo. Un besito y hasta pronto. Muchísimas gracias Mika de Maika Beauty por esta maravilla de envoltorio. Que nos viene perfecto para este postre. Un regalo original y delicioso para pasar un San Valentín diferente, amigos. A mi me ha gustado mucho el resultado. Si a vosotros también, no olvidéis darle al like. Y comentarme que añadiríais a esta sorpresa. Si te gustan las recetas originales y fáciles de hacer. Como el helado frito de la semana pasada. No dudes en pasarte por los demás vídeos del canal. Y por mis redes sociales, Instagram y Facebook, donde tengo más contenido. Suscríbete y activa la campanita para recibir todas las alertas. Porque ya sabéis que al igual que una buena sazón, no tiene precio. ¡Hasta la próxima!